Maju Mantilla Olvida Ampay y así apareció en vivo en Arriba Mi Gente tras viaje con su esposo. Maju Mantilla reapareció en la conducción de su programa Arriba Mi Gente tras el viaje de fin de semana que pasó con su esposo Gustavo Salcedo y sus hijos. La ex reina de belleza decidió olvidar las imágenes que protagonizó su pareja, quien fue captado ingresando a un lujoso hotel. Y aunque ella no emitió ningún pronunciamiento sobre el escándalo protagonizado por su esposo, a diferencia del viernes, ella se le ve con un mejor semblante y sumamente tranquila. Maju Mantilla actúa como si no hubiera pasado nada y al parecer ya lo habría perdonado. Se olvidan de Lampay, esposo de Maju Mantilla, publica videos e imágenes de su viaje con la ex reina. De belleza, Gustavo Salcedo y Maju Mantilla habrían optado por dejar atrás el escándalo y disfrutar de un viaje juntos por el territorio nacional y así lo evidenciaron mediante sus redes sociales. A través de su Instagram, el esposo de Maju Mantilla compartió videos de su paseo con la trujillana, dejando atrás el escándalo generado por el supuesto empay que protagonizó junto a Mariana de la Vega. Pero eso no es todo, el portal de Instarándula captó a Gustavo y a Maju Mantilla posando muy sonriente en una foto de pareja. Hace mismo, Maju no dudó en tomarse fotos con sus fanáticas y se mostró con una sonrisa de oreja a oreja. Al parecer, ella ya perdonó esas imágenes. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.